Muy bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo en el cual en esta ocasión, ya para dejar un poquito de lado tanto cata de líquidos que he estado haciendo bastante frecuente, hoy vamos a estar... ¿Dónde dejé el atomizador? Bueno, justo antes de que me pasara ese fail, les dije de un atomizador. Y que atomizador vamos a revisar el día de hoy, nada más ni nada menos que este Druga B2. Bueno, tal como estaba diciendo, el Druga B2 le vamos a hacer una pequeña revisión, vamos a estar armándolo, también le voy a hacer el setup. Y creo que no se me olvida nada más qué decir. Así que vamos a hacer el vídeo no tan largo, para que vean todo lo que viene dentro de esta cajita y el mismo Druga. Hoy ando con mucho fail, se me están cayendo todas las cosas. Ahí está el Druga. Y aquí tenemos la cajita del Druga. Aquí como pueden ver, este producto contiene nicotina, etc. El color, el color viene indicado aquí arriba en este caso, es el negro. En la parte de atrás tenemos como siempre, sello de autenticidad. Lo que trae, que en este caso es el Druga, un pin y creo que sería más lo zorrin. Y nada más. Adentro, precauciones. También una pequeña información de qué es lo que le añadieron. Pero aquí está lo más importante que vendría siendo el atomizador, el Druga. En este caso, color negro. ¿Qué más trae la cajita? Trae en una bolsita, trae los O-rings y el pin button feeder. El atomizador mide 24 milímetros, si no me equivoco. Exacto, justamente 24 milímetros. Como pueden ver, aquí está el deck. Dezco con estos tornillos que se pueden abrir o cerrar con la misma mano. Pero les recomiendo de que al momento de setearlo, ocupen esta parte. Quizás para acomodar las coils, ocupen solamente la mano y después con un tornillo paleta, para terminar de apretar bien. Bastante sencillito, la piscina se ve bastante generosa. Una cosa que también hay que destacar, que no sé si se logra apreciar, porque mi cámara no es muy buena. Pero aquí dentro tiene regulación de aire, que se ocupa básicamente moviendo esta zona de aquí de arriba. Y tú la vas moviendo y vas cerrando la entrada de aire. Obviamente se puede ir desarmando, sacándole esto. Sacándole esta parte, que aquí ya está muy dura porque está totalmente seco el atomizador. Pero después se va ablandando, se va haciendo más fácil todo esto. En este caso lo estoy montando en el Snowwolf 200W. Vamos a prenderlo. Snowwolf. Un atomizador, por supuesto que sí. Aunque esto no vale para nada, porque todavía no le tengo las coils montadas. Y en este caso le vamos a montar unas Leoncito, unas Leono Coils. Ya que todo esto está, al menos el atomizador, el mismo modo. Y las coils vienen por parte de proba, así que para hacer un conjunto vamos a ocupar todas las cositas. Como pueden ver aquí, en este caso, estas coils son Alien Tricor. 0,15 ohmios, obviamente dual, de 5 vueltas. Y las vamos a montar ahora mismo. Y las vamos a montar ahora mismo. Una vez que está la coil, yo la voy a dejar más o menos a esa altura. Como pueden ver, va a estar un poquito más arriba de la entrada de aire, pero esta parte de aquí, de esta, le va a estar pegando directamente a la coil. Entonces de esa forma vamos a potenciar el sabor y también la cantidad de vapor. Distancia que más o menos sea una cosa similar. Tengo que acomodarla un poquito más. Pero al menos se va entendiendo un poquito. Una vez posicionadas las coils, tienen que quedar más o menos por ahí. Como pueden ver, la altura de la entrada de aire. A un lado y la otra que también quede lo más igual posible. Que queden lo más de la misma forma. Ojalá es la misma separación, la misma altura y todo igual para que se puedan estabilizar correctamente. Le damos el último pretoncito para que quede todo bien. Y nos ponemos a estabilizar ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora una vez estabilizada la resistencia, le pasamos el algodón. Que como se ven, tiene que quedar apretado, pero nunca llegar al extremo de tirar la coil al momento de pasarlo. Como pueden ver, esa es la cantidad exacta. Que al medio de la coil quede apretado, pero nunca llegue al punto de tirar la misma coil, que es la de forma. Por ejemplo, si yo tiro aquí, puedo mover el mod, pero la coil no se va a estar moviendo. Obviamente también hay que despeluchar, pero primero vamos a colocar el otro lado. Le sacamos los accesos a esto. Y nuevamente lo pasamos. Como ven, es exactamente lo mismo. Y ahora hay que despeluchar o despeinarlo. Todo esto también es un poco de gusto. Hay mucha gente que los despeina más. A mí me gusta despeinarlo bastante. Hay gente que no le gusta estar despeinado. Pero esto hay que hacerlo sí o sí para que tengas un buen drenaje. Ahora, cuánto lo haces, eso ya depende de tu gusto. Y todo esto también se va aprendiendo con práctica. Obviamente todo eso es demasiado algodón y hay que cortar. En este caso, como la piscina está más o menos a la altura de la segunda tórica, vamos a cortar más o menos a esta distancia. Que el algodón toque más o menos el orrin. Y ahora que queda todo parejito, lo metemos a la piscina. Como siempre, que el algodón no quede apretado, pero que quede ordenado. Y ahora le vamos a echar un poquito de líquido. En este caso, flancito original de Hexa. Ponemos la campana y les voy diciendo mis impresiones. Vamos a hacerle la prueba. Qué tanto va a aportar y todo eso. Como pueden ver, en vapor es súper, súper generoso. Ahora mismo lo tengo con toda la entrada de aire abierta. Y la calada es bastante, bueno, no es restringida, es bastante abierta la calada, a pesar de que se hagan perforaciones. En cuanto a sabor, debo decirte que va muy bien de sabor. Incluso, yo diría que da mejor sabor que algunos singles. No se puede comparar a un single muy bueno, en cuanto a sabor, ojo ahí. Pero da un sabor muy, muy bueno. Yo seguí con la entrada de aire totalmente abierta. En mi opinión, un muy buen atomizador. Y junto con los leoncitos coils, de maravilla. Seguramente muchos de los que ya me lleven bastante tiempo viendo, saben de que yo personalmente prefiero más los singles. Pero este dual me gustó mucho, mucho, mucho. Un dual coil que si tú estás buscando sabor, sin perder golpe y sin perder esa entrada de aire bruta. Totalmente recomendado este Druga V2. Muy, muy bueno el atomizador. Todos estos productos obviamente los puedes encontrar en ProVap. Al menos el atomizador, el mod y el leoncito coil. Todo eso lo puedes encontrar en ProVap. www.provap.cl Obviamente también voy a estar dejando un link en la descripción. Así que si tienes ganas de comprarte un Druga V2 o este mod, el Snow Wolf. Ahí lo puedes encontrar. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si es así, me encantaría que se suscribieran. Le dieran like y le dieran también a la campanita. Ya que todo eso me ayuda a crecer bastante. Sobre todo con este nuevo algoritmo que hay alrededor de todo el mundo. Que todos saben que el vapeo se está prácticamente ocultando. Y sobre todo en Instagram. Así que todo eso me ayudaría bastante. Y hablando de Instagram, también me puedes seguir en mi Instagram. Que ahí estoy mucho más activo. De repente subo contenido exclusivo ahí. Para que le vayan a echar una miradita. El link está en la descripción. Y si tuviste este video en Instagram, te agradecería bastante que fueras a mi perfil. Le hicieras click al link que tengo en la bio. Y te suscribiras a mi canal ya que, vuelvo a repetir, todo eso me ayuda bastante a seguir creciendo. Y como ya no tengo nada más que decir muchachos, nos vamos viendo en la próxima. ¡Gracias!